Me llamo Oh, Talent 4K Ambición Music Me llamo Ambición Musical Ambición Musical Fíjate que ya tiene Maribu FR Studio Jampo Tu loca tu cosa es favorita Estás con el pero en verdad eres mía Sí, 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 sé que ya tiene marido Pero que no pasa nada Cada vez que yo le pregunto Está viviendo en un falso paraíso Que no es verdad lo que te han dicho Dime si va a romper el compromiso Viviendo en un falso paraíso Sí, 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 sé que ya tiene marido Pero que no pasa nada Cada vez que yo le pregunto Está viviendo en un falso paraíso Wow, 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 baby Esto es un asalto Donde yo aquí te rescato Te miramos en mi cuarto Cuidándote en los encuastos Pasamos un lindo rato Nos fuimos a fuego Dándote duro Me erizo Me ponen la narca en mis bichos Llegamos a mi paraíso Sin ningún compromiso Nuestro capricho Yo no lo tomo a juego Esto fue candela ¿Cómo se me entrega? Ella sí no juega Lo rico que me lo menea Se me estrella Y sola se prende en candela La baby Matando a la liga entera Sí, ella La más bella Ella dice que no tiene marido Que le gustaría irse conmigo Wow, baby Para mí un placer Tenerte en mi cama Mi paraíso en el hotel Dice que ya tiene marido Pero que no pasa nada Cada vez que yo le pregunto Está viviendo en un falso paraíso Que no es verdad lo que te han dicho Dime si va a romper el compromiso Viviendo en un falso paraíso Dice, dice, dice que ya tiene marido Pero conmigo se va Cada vez que digo su nombre Se monta en mi largo Falso paraíso ¿Dónde está tu esposo, mami? Que yo ni lo veo En estas alturas puede que termine el fuego Deje ese fronteo No juegues con el fuego Hasta la jeva tuya te coge de pendejo Tengo a tu jeva brincando en mi bicho Si supieres de todo lo que ha dicho Que le gustan los tríos Navega en su cuerpo Le paso la lengua Le deja el frío Que no se suelta contigo Como lo voy a hacer conmigo Tú me estás singando como modelo de pan, bro Esa químete es mío, a ti te está fascinando Sé que tú eres sucia, maestría en posiciones Sigue ahí, mami, pa' que el nene no me baje Contra la pared Contra la pared Contra la pared Me seduce, me cometo el labio, ma' Yo conozco tus poses favoritas Estás conmigo, pero en verdad es que Bella que, oh, bella que, oh, una noche sucia de esa Bella que, oh, bella que, oh, una noche sucia de esa Y si, 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 sé que ella tiene marido Pero que no pasa nada Cada vez que yo le pregunto Está viviendo en un falso paraíso Que, que, que no es verdad lo que te han dicho Dime si va a romper el compromiso Viviendo en un falso paraíso Tú me estás singando como modelo de pan, bro Tú me, tú, me, aquí me temío A ti te está fascinando Tú me haces el labio, ma' Yo conozco tus poses favoritas Estás conmigo, pero en verdad es mía Dime que tú te fugas conmigo Dime que yo le voy sin compromiso Te encantó en mi lindo paraíso Te encantó en mi lindo paraíso Te encantó en mi lindo paraíso Te encantó en mi lindo paraíso